Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Yo Se Hoy estamos en el especial de Halloween del 2023 Siendo como pueden ver, Finances for Age Ultimate Gustavite Esto principalmente gracias a que ya casi se estrenan, o más bien ya se estrenan en algunos países Inclusive, pues, su película respectiva Así que ya tenemos, evidentemente, no practicado ni nada Así que no sé qué tal me va a ir Así que voy a empezar por los que según tengo entendidos son los más fáciles Así que sin nada más que decir, esperando que este video les vaya a gustar, comencemos Gracias por ver el video No, no, no yo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I'm ready for my close-up! Jarg, how may I be of service to you? ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, ya el primer intento lo complicamos, así que vamos aprovechando que ya se nos subiera la técnica de Pocket, subieselo, otro que si más no estoy el chip, este también creo que era fácil, este si más no estoy también es fácil, y este ya con esto vamos a llegar porque así ya dos minutos le dan cuenta de prácticamente, así que comenten Ya se, este primer intento mal siquiera es corto, solo que no me acordaba la cama de donde no, no, no. Así que, vamos a llegar, vamos a volver a tomar la cama de nuevo, así que es importante. ¡Aquí tengo algo que te decir! ¿De acuerdo, ya qué es lo que me dices? Precisamente me tocó el chip al mismo tiempo que este estúpido, y tuve mala suerte, dejémoslo en peso. ¿Qué es el Eiffel? hace que calmemos the others are like animals hey, hey, I want to tell you something yarg, how may I be of service to you let's take it let's take it let's take it I feel a bit of a bit of a bit I feel a bit of a bit of a bit I press it yes, I press the lefty then marionette had appeared I feel a bit of 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 a bit the I feel the temperature then she told me literally marionette had appeared I don't think I don't remember this ¿Qué es eso? Smile! ¿Qué es eso? Just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes awkward active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view. Those blind spots happen to be right outside your doors. So, if you can't find something, or someone, like your cameras, be sure to check the door lights. Let's do this. Hello? Hello? Uh, for today's lesson, we will be continuing our training on bomber scene handling techniques. When using an animatronic addition, Don't get distracted! Make sure that the animatronic parts are tightly compressed and clasmed by the spring lock located around the inside of the tomb. It may take a few moments to position... Uh-oh! How unfortunate! Uh-oh! How unfortunate! I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. Yar! Who touched me, bird? I know how much you like you because I'm only on camera, Yeah, yeah. Normally, I'm out of here. Frick to pop-ups. Lock-up! dimur doute! Slick to pop-up. Slick! Violaジャk Antons! Hello? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Smile! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 una cosa que podría pasar mal. En realidad tienen unas recomendaciones para que yo pueda empezar y saber con cuales seguir avanzando en esto, me gustaría mucho honestamente. Así que si nada más, espero que este video les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima.